Una vez más se da un accidente de tránsito en esta ciudad. En esta ocasión se nos dio a conocer que este se da al ver supuestamente impactado un patrullero de la Comisión de Tránsito a dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta a la altura de la Piña Luminosa. Los ciudadanos estaban indignados con los representantes de tránsito pues creen que estos están trabajando de una forma muy mal. El perjudicado mencionó lo siguiente referente a este accidente que por poco acaba con su vida y la de un compañero. Lo que pasa es que el señor del patrullero que va ahí, el 362, viene, venía en la moto yo por ese lado y él me está diciendo que me parqueé a la derecha y yo lo que hago es parquearme, pero el señor tomó atrevimiento de cogerme y darme el patrullero encima. Estaban con varios golpes y heridas en sus piernas, pues al rozarles el vehículo de la Comisión de Tránsito ellos cayeron al asfalto y su vehículo también. ¿Quién te ha sido llevando la moto? Me ha tirado el patrullero encima y ellos porque son vigilantes, abusan del autor, o sea, abusan de la gente. Ellos piensan que con el uniforme no tiene que ser así. Vienen las consecuencias que hacen las piernas, casi nos quiebran las piernas los dos. Ellos vienen gracias y ellos piensan que estas cosas se pueden quedar así. Se trató de dialogar con el uniformado que supuestamente ocasionó este percance, el mismo que estaba ya embarcado en una de las unidades de la entidad y salió rápidamente del lugar. La madre del joven perjudicado dijo que esto no se quedará así y que se colocará la vida y respectiva demanda contra este mal funcionario. Lo que pasa es que mi hijo tiene licencia, la moto está matriculada y viene este señor, le dice a la derecha, mi hijo se va a atracionar y viene el patrullero 362, viene y se lo atraviesa. ¿Por qué no deja que mi hijo se atracione bien? Porque si no, que son unos abusivos. No sé qué será teniente, no sé, del patrullero 362, un tal apellido Suárez, es un abusivo. La madre del joven indicaba que este mal proceder no quedaría así y en la mañana, muy temprano, llegará a dialogar con el mayor Vera para que se tomen correctivos ante sus malos elementos. Viene el señor Ramírez, yo lo hubiese matado. Lo primero que se le agarra la moto. Y lo primero que quieren, agarrar la moto y treparlo, si la moto tiene papeles. ¿Se llevaron la moto y ya está ahí? No, no, si yo lo dejé llevar porque mi hijo tiene, son abusivos. Y ahí está la gente, que cómo mismo es. Toda la gente está ahí viendo cómo mismo ha sido. Yo sí le voy a hacer acciones legales porque eso no es posible. Y si le hubiesen matado a mi hijo, porque lo hubiesen hecho contra el pavimento. ¿Qué es mi hijo? Mi hijo es un perro. Ellos porque son autoridades que quieren hacer lo que les dé la gana. De inmediato se trasladó hasta la fiscalía donde presentaría la denuncia para que sean las autoridades correspondientes que me sancionen a este uniformado en caso de ser culpable. Un informe para Telemilagro.